El fin de la metáfora 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 No, pero las cuestiones que son de mal gusto yo trato de obviarlas, ¿verdad? Sí, pero en realidad se habló de otra cosa durante la semana, de un modo totalmente denigrante hacia una compañera de trabajo, hacia la figura del presidente y hacia la figura de la primera dama. Lo que vos tenés en la Quinta de Olivos es que conviven en el mismo espacio dos situaciones. Una es el ámbito donde vive el presidente, la casa del presidente, y por otro lado hay oficinas de trabajo, hay oficinas, hay oficinas donde hay todo un ala en otra parte de la casa, de la Quinta, donde hay oficinas de trabajo. Lo que plantearon es otra cosa, vos lo dijiste muy educadamente, pero en realidad el planteo fue siempre otro, que fue vinculado a otro tipo de cuestiones que nada tiene que ver con repetirlas, porque me parece que es seguir dándole, seguir discutiendo cosas que fueron muy denigrantes. Todas las entradas y todo el personal que ha ido a la Quinta, es todo personal de trabajo, y quienes han sido citados y no han sido también producto de problemáticas que eran problemáticas que el presidente quería también poder tomar de primera mano y discutir con los sectores que estaban afectados y ver cómo se podían resolver las diferentes cuestiones. Siempre estuvo todo vinculado a las cuestiones laborales, todas las entradas que han estado, por lo menos que han estado marcando. Fíjate que empezaron con esta chica, con Sofía, que es una colaboradora de la primera dama, y la vincularon para cualquier lado. La verdad que, por eso te digo, a ver, me parece que se habló demasiado sobre esto, y lo cierto es que quedó demostrado que, nuevamente, que hay una malicia muy marcada, y que cuando uno exhibe los datos, después esos datos cuesta mucho, porque ya la malicia y el morbo y la perversidad ganan mucho más tweets y ganan mucho más likes en las redes sociales. Lo sorprende de gente que por ahí en algún momento tuvo, digo, una relación más, no digo una relación cercana, sino de respeto, por lo menos de criterios elementales de vinculación social, ni siquiera digo profesional, con ustedes, me refiero con el gobierno, con las personas más cercanas al presidente, que hoy, hablo concretamente de periodistas y dirigentes políticos, a veces tengan expresiones públicas que a uno le da como un poco de... se imagina en esa situación un poco como el pudor ajeno a la repetición de esas cosas, por eso yo no se lo mencionaba en la pregunta. Lo sorprende que es que es propio de la dinámica electoral, ¿cree que el gobierno a lo mejor tuvo responsabilidad en algo de todo esto que estamos conversando respecto al enfrentamiento, a la polarización? ¿Cómo hace ese diagnóstico del debate público y en la región? Me parece que se degrada el debate público, Iván. Cuando lo que no se debate son ideas, cuando lo que no se debate son proyectos, y cuando lo que se debate son cuestiones personales, inventos de cuestiones personales, en este caso, lo único que se busca es confundir, angustiar, enojar más a los que ya de por sí, obviamente, seguimos transitando una pandemia muy dura y que nos ha quitado muchísimas cosas. Y me parece que eso no contribuye a la Argentina que tiene que salir adelante el día de mañana para cuando tengamos la vacuna, cuando tengamos ya, estemos superando la pandemia, cuando tengamos la vacunación completa de todos los argentinos y argentinas. Cuando estemos discutiendo todo eso, en vez de estar discutiendo todo eso, estamos discutiendo otras cosas. Bueno, me parece que ahí es porque quizás no hay ideas de una parte de la política o hasta incluso de los medios de comunicación que prefieren quizás vender un poco más, porque obviamente todo ese morbo existe y prefieren tener más presencia en sus redes, qué sé yo. La verdad que no lo sé. Lo que sí sé es lo que nosotros hacemos. Nosotros traemos vacunas, peleamos las vacunas. A ver si empezamos también a mirar cuál ha sido la conducta de cada uno de nosotros. El presidente peleó una a una todas las vacunas y las trajo a la Argentina y las distribuyó y se aplicaron en todo el territorio nacional. Muchos que decían que esto era sencillo todavía hoy no trajeron una vacuna. Muchos que decían que esto era sencillo, que había que estar vinculados a no sé quién y a no sé cuál y que había que resolverlo de tal modo o de tal otro, todavía hasta acá no acercaron una solución. Entonces, la verdad que nosotros tenemos mucho más para poder exhibir cuál fue nuestro comportamiento y qué es lo que nosotros hicimos y estamos haciendo durante la pandemia. ¿Cuánto...? Muchos hablan de, no sé, del sistema de salud y se acuerdan del sistema de salud ahora, pero después, digamos, cuando les tocó, lo desfinanciaron. Nosotros tuvimos... La Argentina no estaba preparada para la pandemia, Iván. El sistema de salud de la Argentina no estaba preparado para la pandemia. Lo tuvimos que hacer en tiempo récord. Lo tuvimos que hacer durante el año pasado, gracias a que realmente los argentinos y argentinas cumplieron el aislamiento, tuvimos entonces el tiempo de poder ampliar el sistema de salud, hacer los dosis hospitales modulares, ampliar las camas, las unidades de terapia intensiva, casi en un 40%, es decir, comprar respiradores, bueno, ahora comprar vacunas, traerlas, empezar la campaña de vacunación, que sea robusta la campaña de vacunación como estamos hoy, y ahora empezar agosto con otra nueva planificación o con cumplir un nuevo paso. Agosto va a ser el mes de la segunda dosis. Bueno, tenemos que seguir trabajando en esa línea. Imagínate que si nosotros tenemos que estar discutiendo cada noticia falsa, los argentinos y argentinas ahí sí nos van a castigar y tienen razón. ¿Cuánto cree que... o mejor dicho, digamos, que le dice la ministra Bisotti o los especialistas o que se ha hablado en Cofesa, sobre cuánta preocupación genera el ingreso de la variante Delta, los casos que se han detectado en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, que se está determinando si hay circulación comunitaria o no, posibilidades de cierre, aceleración del esquema de vacunación completo, ¿qué es lo que está evaluando el gobierno? La evaluación del gobierno es continuar con los pasos que veníamos planificando, que es que ahora, durante el mes de agosto, se empiecen a completar los esquemas. Ya tenemos más del 50%, sí, más, bastante más del 50% de mayores de 60 años con las vacunas completas. Se viene avanzando a paso muy firme en completar los esquemas de vacunación. Y la verdad que la variante Delta, lo que tenemos es información epidemiológica del exterior. Aquí todavía, como bien dijiste, han surgido casos muy puntuales, que se han aislado, que ahora se están aislando a tiempo, pero lo cierto es que la información que tenemos es información que viene del exterior. Hay que ver acá cómo opera esa variante, pero lo importante es que nosotros tenemos que estar vacunados, porque si estamos vacunados, entonces tenemos un escudo protector ante la variante Delta y ante cualquier otro tipo de variante. Y ese es el desafío. Por eso nosotros continuamos, como habrás visto, continuamos cerrando contratos con diferentes laboratorios, sin ideología, sin geopolítica, no sé, estas cosas que se han hablado tanto. Nosotros peleamos cada una de las vacunas. Salimos a pelear cada una de las vacunas, porque pelear una vacuna es pelear una vida. Y nosotros, para nosotros eso no se negocia. O sea, nosotros jamás pensaríamos en esta máxima de, bueno, que se contagien o que, o como habían dicho, bueno, que cada uno, que el que pueda acceder a la vacuna se la dé y el que no pueda no se la dé. Bueno, para nosotros eso no es así. Nosotros pensamos, con los lineamientos que nos da el presidente, en que tenemos que continuar avanzando en una vacunación equitativa que sea todo el territorio nacional y que le sea a todos los argentinos y argentinas. Ministro, me quedan dos minutitos antes del NOTI, pero le quiero preguntar, una cuestión más de vacunas y una de economía, ¿cuándo llegan las, si es que hay fecha, las vacunas de Pfizer? Más por un tema de volumen, ¿no? No del fetiche que se generó alrededor de eso. No, lógico, no, a ver, totalmente. Por eso hay que, por eso es bastante absurdo, fue todo, siempre ese debate que se le quiso poner como un debate de geopolítica. Nosotros tenemos expectativa de que las vacunas de Pfizer estén llegando para el mes de septiembre, si se puede avanzar, obviamente, con terminar el marco contractual que tenemos que terminar de firmar. Se firma una parte del contrato, que es la provisión general, ahora hay que firmar el cronograma de entregas, así que eso es parte del trabajo que se hace en el Ministerio de Salud permanentemente y tenemos expectativa porque son vacunas que vamos a continuar utilizando, así como vamos a utilizar la vacuna de Moderna para el uso pediátrico entre 12 y 17 años con enfermedades prevalentes, bueno, también es interesante poder ampliar ese abanico de posibilidades de vacuna para que lleguen también a todos los argentinos y argentinas que así lo deseen. Acordémonos siempre que es voluntaria la vacunación, pero realmente la Argentina viene dando paso firme con eso porque somos un país que tiene mucha cultura con respecto a nuestro calendario de vacunación, debe ser uno de los calendarios de vacunación más extensos de la región y eso es muy positivo en este tiempo. Y la segunda era México. La segunda de Economía tenía que ver con un tema de inflación, estamos en hora, por ahí es una pregunta que requería más tiempo, pero es cómo se enfrenta una elección con números tan altos en materia inflacionaria. La inflación, hemos podido revertir la tendencia, digo. En marzo fue el 4,8 y ahí empezó a descender. Sigue siendo muy alta, es cierto, y nosotros no estamos para nada satisfechos. Tenemos que continuar con este sendero y continuar con el trabajo que se viene haciendo. El trabajo que se viene haciendo es amortiguar y aliviar el impacto de los precios internacionales, digamos, que es una de las causas también que tensiona y presiona sobre los precios en nuestro país. Las otras es implementar programas de la Secretaría de Comercio, como el Precios Cuidados, que se viene llevando adelante, robustecerlo, Supercerca, que es el que lleva los precios impresos en el envoltorio, y eso, bueno, genera una posibilidad también en los mercados de cercanía. Trabajar también con la implementación de la ley de góndolas, y después, bueno, tener una economía también ordenada. Eso es parte del desafío para ir bajando la inflación de un modo sano. Acá recordemos que se decía que esto se bajaba en dos meses. Bueno, ahora, viste que ahora, bueno, Juntos, bueno, no sé cómo se llaman ahora, Juntos llaman ahora. Juntos, sí, en la provincia. Sí, se escribe Juntos, se pronuncia Macrismo, porque es lo mismo, pero a pesar que se ocultan, se ocultan, lo ocultan a Macri, se pasan de domicilio, tratan de distraer a la gente, pero yo creo que los argentinos y argentinas saben muy bien en quién confiar para salir a la vida que queremos. Estamos muy cerca, como dice el presidente, de esa puerta de salida. La vacuna es la que nos ha acercado, esa puerta de salida de la pandemia, y empieza el tiempo también, no sólo de la recuperación de la pandemia, que parte de eso hoy ya lo tenemos en algunos sectores muy vigorosos, el 4% de la industria creció en pandemia, contra el 2019. Es decir, que la industria hoy, en pandemia, está mejor que con Macri. Ministro, le agradezco muchísimo el tiempo y espero podamos volver a conversar en el transcurso de la campaña. Un abrazo. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, pasó por el fin de la metáfora.